¡Hola, yeah! Gracias por estar aquí. Nosotros somos tres miembros del jurado de este concurso al que hemos denominado Gánate tu entrada al concierto de Red Hot Chili Peppers en el Estadio Nacional. ¡Gánate tu entrada! Estamos aquí con el más grande... Tranquilo. Estamos aquí con el más grande rock and rollero de la historia. Está con nosotros el gran Lycra. ¡Un fuerte aplauso para Lycra! ¡Oh, yeah! ¡Rock and roll! ¡Wow! Así es. Lycra es un juez muy, pero muy ácido. Un juez muy, pero muy agudo. Lycra, saludo para toda la gente, por favor. ¡Rock and roll! ¡Eso! También estamos con otra persona, otro miembro del jurado. Está con nosotros la señorita Sweet Presidencial. Dulce Presidencial. Se apellida Presidencial, pero a veces es ejecutiva. Que se ejecutiva. También, también. Y bueno, yo. Y es que, a ver, ¿cuál es el nombre? ¿Y tú quién eres? Yo soy Johnny. ¿Joy qué? Johnny Pacheco. Johnny Pacheco. Johnny Pacheco. No te aguantas ni un quejo. Así es. Bueno, señores y señores. Johnny te dio un concepto. Bueno, ahora sí. No, Johnny te dio un concepto. Johnny te dio un concepto. Así es. Bueno, señores y señores, vamos a presentar a los concursantes el día de hoy. Ellos tienen el nombre pegados en sus pechos. Ellos tienen, ellos no tienen micro. Así que ellos no van a poder hablar. Así es. Así es. Pero vamos a presentarlos. Uno a uno. Uno a uno. Uno por uno. ¿Qué pasa? Señores y señores, con ustedes, los concursantes. Los concursantes han venido a cantar. El número uno. Que está en la noche. El número dos. El número tres. El número cuatro y el número cinco. Está Sergio. A ver, Lé. Que va Gary, el caracol de Bob Esponja. Jairo, Omari, Jairo de nuevo. Chicos, chicos, hay que aclarar que los jurados están bien, bien pesados hoy día y que las reglas son muy simples. Cantar una canción de los Red Hot, hacerlo de la mejor forma posible. Vamos a ver qué tan originales han venido. Y el puntaje es del uno al diez. Cada uno califica. Mayor puntaje. Ahora, no los queremos agarrar sorprendidos. No los queremos sorprender porque en este programa somos muy transparentes y auténticos. Y vamos a decirles, vamos a anticiparles algo. Pero Lycra, Lycra, ¿qué pasó? No, no, vamos a anticiparles algo. Vamos a anticiparles algo. De aquí en más, ¿no? Vamos a tener distintas personalidades. Yo voy a ser muy bueno, por ejemplo. Yo voy a ser bastante benevolente con mi puntaje. Así es. Ella va a ser muy crítica. Muy crítica. Va a ser casi caústica. Y yo voy a ser muy alturado. Muy alturado. Muy alturado. Y muy concreto. Muy concreto y muy certero. Así es. ¿Ok? Pero quiero agradecer... Tienen todas de ganar, chicas. Sí, quiero agradecer y realmente quiero que brindemos un aplauso. No sabía que había regresado al mundo de la música. Y encima con pelo, el gran Arturo Pomar Jr. Arturo Pomar Jr. De rojo, pantalón rojo. Muchísimas gracias, Arturo. Y bueno, y también... Ha regresado también. Ha regresado, bueno, sabíamos que estaba en Lima, pero no sabíamos que iba a venir acá. El gran Pablito Ruiz. Bueno, es hora de rockear, chicos. Es hora de rockear o no? Es hora de rockear. Vamos a rockear. ¿Quién arranca? Ríjansela. Perfecto, Sergio. Vamos, Sergio. ¡Entra, Sergio! Con su pantalón rojo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá! Cuidado con el toro. ¿Qué vas a cantar, Sergio? Para el universo. Para el universo. ¿Qué? Para el universo. Para el universo. Para el universo. ¿No lo has escuchado? Got it, got it. Go, go. ¿No lo has escuchado? No, sí, la tenemos clarísima. Of course, of course. Mal jurado. ¿No lo has traído? ¿Pero? ¿No lo has traído? ¿Me canta si puedes, no? Se va. Paletazo. Estamos caseando al que va a ser suplente de algún Red Hot Chili Peppers en algún momento. Y ese no parece un chili, parece más bien un rocoto. Ya, por favor. Por favor. Dejemos tranquilo al protagonista de la bodeguita y vamos con la... Vamos, Sergio, cuando quieras. Vamos, Sergio. Deep inside of a parallel, universe is getting harder and harder to tell. What can't pass, yeah. Underwater where thoughts can breathe easily. Is there in the same day, yeah, just like me, yeah. Christ, Thomas, I wonder, I'm a California king. I swear it's everywhere, all is everything. Christ, Thomas, I wonder, I'm a California king. Un aplauso para él. That's where it's everywhere, it's everything. Hijo, hijo, se terminó. Un aplauso, Sergio. A ver, ¿qué quiere decir? Vamos, por favor, por el comentario del señor Lycra. ¿Terminó? Sí, terminó. Terminó, señor Lycra. Bueno, qué bien que haya terminado, ¿eh? En verdad. Les voy a contar cómo fue mi día, Vivian. Yo me levanté. No, señor Lycra. En base a... Nosotros sabemos que ustedes... Al bello, al único Sergio. Lo que pasa es que voy a hablar sobre el participante. Este chico, no recuerdo su nombre, que acaba de interpretar. Sergio, Sergio. Sergio. Hoy día me levanté y tomé un desayuno realmente, realmente desagradable. Y pensé que iba a ser lo peor que me iba a pasar en el día. Señor Lycra, por favor. Pero veo que lo peor... Me sorprende que lo peor que me iba a pasar en el día fue acá en el set. No, señor Lycra, no importa, señor Lycra. Por favor, ponga su puntaje. ¿Puedo terminar? Sí, sí, déjame... Pero, Lycra, rápido. Pensé que estaba en una carmes de chicos de primaria. Señor Lycra. En realidad, no... Bueno, hay que practicar más, ¿no? Señor Lycra, está bien. Es su crítica, por favor. Es su manera de pensar. Ponga el puntaje, por favor. Ponga el puntaje, por favor. Por favor, Lycra, escríbalo. Señor Lycra, escríbalo. Señor Lycra, escríbalo su puntaje, por favor. Ah, puntaje. ¿De quién? Del joven Sergio. Del joven que está de cantar. Ah, rápido. Repito, señor Lycra, estamos en televisión, por favor. Bueno, Sergito, ahora yo te tendría que decir que en realidad tu voz es... Oye, ¿me pueden pasar otro plumón? Que pase. Lycra, Lycra. Señor Lycra, tranquilo. Señor Lycra, tranquilo. Por favor. No tenemos más, señor Lycra. Ahora sí. Acá, ¿no? Sí, sí. Pasa, pasa, vamos. ¿Tú puedes? Ahí está. Ahí está. En la raya de arriba pone Sergio. Señorita, 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 suite presidencial, por favor, su comentario. Ahora sí, yo tengo que decir que la voz de Sergio es muy melodiosa por momentos. De repente subía mucho y ya no llegaba a la nota y sus compañeros lo fueron ayudando y es como si un ángel hubiera rescatado y logró que llegara a las notas y al final logró una canción muy melódica. Un aplauso para la señorita suite presidencial. Y dale plumón, por favor, a la señorita suite presidencial que va a poner su puntaje. De luna al diez, ¿no? Piénsalo bien, ¿eh? Piénsalo bien. Ahí está. Ahí está, perfecto. Bueno, y yo voy a poner el... Yo voy a decir mi crítica. Pero considerlo musicalmente, ¿no? Si te has estudiado a fondo en el conservatorio de Nueva York, deberías tener una crítica que vaya orientada hacia ese tema, ¿no? Oscar Wilde, en alguna oportunidad, tuvo la proeza de comunicarse con alguno de sus compatriotas y decir una célebre frase que yo recuerdo mucho. Así que... Este es mi puntaje. Pon Sergio arriba, por favor, mi querido Johnny Pacheco. Así es. Bien. Si hacemos la suma, ahí son nueve puntos. Un aplauso para Sergio, por favor. Que no se vuelven cómodos los comentarios del gran Lycra. Lycra es así. No, yo soy objetivo. Es una Lycra, es una Lycra. Tienen que entender eso. Vamos con el siguiente, por favor. ¿Me bajas el aire acondicionado? Ahora sí, el siguiente concursante se llama Gary. Gary, vamos a ver. Antes que nada, quisiera decir que el señor Lycra te es recontra rockero. ¡Ah, su madre, Lycra! La señorita suite presencial, hermosa como siempre. Ajá. Y... Sambo, me encanta tu pelo, Sambo. ¡No! Gary, Gary, Gary. Este es broca. Está bien, pero no te voy a drogarle así, Lucas. Gary, Gary, sabes que esto te va a ser de poco, ¿no? Señor Lycra, por favor, déjalo cantar, déjalo cantar. Déjame cantar, por favor. ¿Quieres hacer una descripción breve de nosotros? Sí, está muy bien. Voy a cantar este By The Way. Ya, no hace falta que digas que vas a cantar. Cántalo nomás, ¿no? Si no identificamos la canción, ya... Señor Lycra, por favor, déjalo cantar, señor Lycra. ¿Puedo empezar, por favor? Por favor, por favor. Claro, claro. Escólo moro. ¡Guau, guau, guau! Un aplauso, realmente. Realmente lo hable. Voy a comenzar yo ahora con los... Voy a comenzar yo ahora con las críticas. Si quieres, comienza tú y termina tú, va. ¡Oye, laigra! ¡Ya puede! Laigra, por favor. Gary, la verdad es que... La verdad es que una cita de Abraham Valdelomar hace que yo vea tu música como algo consecutivo. Y que no se vuelva a repetir, sobre todo por las distancias en las que vivimos hoy en día en la globalización y la comunicación abstracta del momento en el que nos encontramos pisando esta alfombra, quizá alguna vez pisada por algún danzarín.